Buenos días jóvenes, soy el arquitecto Cristian Vásquez, me da mucho gusto, vamos iniciando el año, es día 2 de enero y pues ya iniciamos con todo el entusiasmo, ya tenemos por ahí los primeros encargos del año, este es el primero, vamos a realizar un diseño para una casa habitación en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, la eterna primavera, nos da mucho gusto pues iniciar de esta manera el año con mucho trabajo, te comento, el diseño es de una casa habitación, parece ser que es para dos hermanos, entonces vamos a visitar a nuestra clienta y para ver los requerimientos de diseño, que es lo que requieren, que es lo que les gusta, que es lo que necesitan, también vamos a ver y a conocer pues el terreno, las orientaciones solares que son muy importantes, como se encuentra de acuerdo al norte, vamos a checar también todos los servicios, agua, agua, luz, drenaje, vamos a checar el emplazamiento del terreno, por ahí el ingeniero topógrafo ya nos envió las medidas del terreno y es un terreno de 10 metros aproximadamente de ancho por 24 metros promedio de fondo, en el fondo el terreno hace una cuchilla, termina en 24 metros y la cuchilla que hace termina en 28 metros, entonces vamos a ver si podemos hacer algo interesante, les comento vamos a tratar de convencer a nuestra clienta o a nuestros clientes pues para hacer un diseño acorde a nuestros diseños que hemos estado manejando, la arquitectura introspectiva en un estilo moderno, en estos momentos vamos cruzando la sierra entre el estado de Guerrero y el estado de México y Morelos, son tres estados que confluyen en una sierra y pues nos toca cruzarlo para llegar al estado de Morelos, por eso vieron ahí las plantitas de mezcal, en la sierra del estado de México, de nuestro lado se produce el mezcal en nuestro pueblo, también es importante pues por aquí vamos viendo las fachadas existentes, todos los colores que se utilizan, el tipo de arquitectura que existe en los lugares, todo esto es importante visualizarlo porque nos amplían el panorama de que podemos adaptar a nuestro diseño, colores, texturas, formas, también estilos arquitectónicos, en este caso pues ya aquí en el estado de Morelos hay mucho verde en esta parte, esta parte es el llamado el oasis de Morelos ya que en esta parte hay mucha agua, entonces todo el año en este lugar está verde, no así en Cuernavaca que es un poco más árido, más seco el clima y mucha piedra, pero bueno todos estos recorridos en auto también nos sirven para ir observando lo que existe en los lugares donde vamos a diseñar, donde vamos a construir y pues bueno en este caso pues nosotros hemos decidido grabarles estos pequeños clips para que ustedes vayan viendo que cosas hay en donde vamos a hacer nuestro diseño y pues parte de nuestro país, de nuestro México. Bien, ya estamos en el terreno que ocupa el predio, como ven es un terreno pues prácticamente plano se encuentra entre medianeras, que quiere decir esto, que tenemos colindancia tanto en el lado derecho, como en el lado izquierdo, en el lado izquierdo se encuentra ya una casa construida, del lado derecho está un terreno baldío, el terreno está ubicado cerca del centro de la ciudad de Cuernavaca, es a las orillas es una calle privada, hay muchas construcciones, pero bien la calle sierra, no tiene salida, entonces bueno está muy bien porque el terreno está próximo a una arteria principal de lo que es la ciudad de Cuernavaca este es el terreno, la orientación es hacia arriba tenemos la parte norte, de este lado tenemos la parte sur oriente, oriente y poniente, es decir nuestra fachada principal nos va a pegar hacia el hacia el oriente, el frente del terreno, aquí tenemos que checar porque vamos a hacer, tenemos que hacer un diseño con una sola fachada ya que pues a los costados no podemos, no podemos construir vamos a echarle la medida para rectificar las medidas que ya nos habían enviado y partir de eso en lo que llega a nuestra clienta para, para platicar las, sus inquietudes 9 96 al año es importante mencionar que aparentemente el terreno pues es de manera rectangular pero no, es una una poligonal irregular entonces en la parte frontal del terreno mide 9.96 metros en la parte posterior mide 11.63 es decir abre unos cuantos metros como 2 metros en la parte derecha del terreno mide 28.29 y en la parte izquierda mide 24.43 entonces por eso que es por eso que vimos en el clip que se está sacando la diagonal con esta diagonal con esta diagonal nosotros aseguramos que a la hora de plasmar nuestro dibujo en el programa que utilicemos para dibujar pues nos den los ángulos correctos del terreno y pues con esto podemos utilizar mejor el área para poder diseñar acorde a estos ángulos que nosotros tenemos también por ahí este si ya checaron pues para hacer el levantamiento primero sacamos el perímetro del terreno sacando las medidas y ya posterior a esto pues se saca la diagonal o en este caso pues cuando cuando mejor se acomoden a la medida del terreno para poder sacar esta diagonal con esta diagonal ustedes van a asegurar que bueno sus ángulos que están sacando en campo sean los ángulos correctos en su dibujo y esto nos asegura pues un mejor aprovechamiento del terreno también por ahí estamos observando varias características de nuestro terreno en este caso el asoleamiento pues se está pegando muy fuerte son como las dos y cuarto dos y media de la tarde y pues hay bastante asoleamiento lo cual vamos a aprovechar para un correcto proceso de diseño también va a ser importante en este proyecto pues tomar muy en cuenta las ventilaciones cruzadas las dobles alturas ya que aquí en Cuernavaca pues es muy caluroso es decir todo el estado de Morelos es muy caluroso hay veces que alcanzamos o se rebasa los 40 grados de temperatura entonces incluso ahorita que es es enero es época de invierno pues el calor está bastante agradable entonces a la hora de diseñar debemos de tomar muy en cuenta estas características ya que aquí en época de primavera y de verano la temperatura pues es bastante alta por ahí propusimos hicimos unas propuestas a mano alzada donde propusimos una alberca espero que nuestros clientes pues también quieran una alberca y bueno también la alberca de esa manera pues nos sirve para para refrescar un poco el aire de de a lo mejor las ventilaciones cruzadas que que vamos a utilizar obviamente todas estas características de diseño las vamos a utilizar acorde a las necesidades de de nuestros clientes y pues bueno sabiendo utilizar de manera correcta la orientación del terreno y pues el sol corre a lo largo de todo de todo nuestro nuestro terreno de la parte más larga recuerden que la la fachada principal o más bien la única fachada que vamos a tener pues es la la fachada oriente entonces aquí vamos a tener un poco de asoleamiento no no mucho porque también tenemos construcciones en frente del terreno y bien jóvenes ya en este momento ya llegaron nuestros clientes parece que son hermanos ok bueno teníamos entendido que eran hermanos ya nos habían mandado el levantamiento el levantamiento previo del terreno arquitectónico acorde a como ustedes quieren sus sus espacios pero bueno en todo diseño es importante siempre tener una plática previa al diseño con los clientes para pues para ver sus necesidades en este caso este las necesidades de ustedes que serían de la casa que necesitarían principalmente dos plantas la planta baja dos plantas exactamente de ahí partimos la planta se puede decir baja necesitamos una recámara el comedor la cocina y la sala pero no queremos espacios abiertos escuchen es muy importante esto que está mencionando nuestra clienta porque actualmente los diseños de modernos utilizan mucho los espacios abiertos en este caso es importante manejar esto aquí porque estamos en un clima caluroso muy caluroso entonces al tener nosotros espacios abiertos aseguramos la correcta ventilación de los espacios ok muy bien la inquietud obviamente la planta baja va a ser las áreas sociales pero porque quieren la recámara una recámara en planta baja bueno principalmente porque a mí no me gusta subir las escaleras y se me dificulta eso de subir y bajar por eso yo prefiero mi recámara bajo ya en el caso de mi hermano y de mi hija sus recámaras arriba ok usted es casada entiendo también va a vivir su esposo si bien ok el proyecto entonces entiendo que sería pues para dos familias prácticamente porque es una no no él es soltero ah ok ah bueno no hay problema ok entonces van a vivir cuatro personas cuatro personas una niña como de qué edad más o menos ocho años bien el diseño bueno siempre parte acorde a las actividades que se realizan ustedes a qué se dedican bueno yo trabajo de administrativa en las oficinas del IEBEM o sea mi trabajo es oficinista de igual forma al tuyo yo también o sea trabajan en oficina en oficina los dos no necesitan algún estudio en casa para hacer actividades extra o pues sí 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 porque sí sí trabajan sí o sea aparte del trabajo que hay en la oficina también a veces se trae a casa y serían planta baja lo ideal ajá o planta alta porque no queremos estar como que muy apretados sí porque creo que ya en planta baja ya sería demasiado la recama bueno y más que todo también la cocina queremos que tenga una isla ah ok sí sí creo que este estamos bien este bueno todas las características que usted me menciona corresponden a un estilo moderno ya actualmente las barras de cocina ya quedaron obsoletas les comento el espacio casi siempre de cocina de sala y comedor y cocina casi siempre se hace abierto sí entonces para tener más amplitud del espacio y creo que el terreno se presta bastante bien es un terreno en lo que cabe amplio en el segundo nivel ¿qué requerirían? una dos recámaras dos recámaras y el estudio y el estudio y estudio que a la vez cumpliría cuarto de huéspedes o visitantes con opción hacerlo recámara ¿no? exacto y arriba queremos un baño compartido ajá y en mi recámara el baño para usted el baño adentro de la recámara sí y por ejemplo en lo personal yo no quisiera closet sino quisiera un vestidor exacto un vestidor vestidor anexo al baño ajá y bueno y la recámara no muy grande o sea con lo básico ok ok y eso es importante porque casi siempre este ponemos los clósetes en anexo a la recámara y no lo que quiere es entrar vestirse bañarse salir al vestidor y ya salir ahora sí ya cambiado para la pachanga ¿no? sí ok entonces serían la recámara en planta baja sería para la pareja ajá la otra recámara sería para la hija arriba exacto la otra para el hermano y entonces ah sí y sería el estudio pues en el estudio se puede colocar un sofá cama y convertirlo en cama cuando haya visitas más aparte otra recámara en la parte de arriba habría dos recámaras en el estudio ajá en el estudio ya lo ponía el sofá ajá es lo que estamos comentando ok ok el baño compartido y el baño este el baño con el vestidor bien ok entonces hay que adecuar el estudio también con con distintos este no sé espacios para poder conectar no sé computadoras ¿no? este a lo mejor una laptop ¿no? si es posible una pantalla ok muy bien este la hija ¿qué edad tiene ocho años? ocho años ajá ok bueno les pregunto esto porque este vamos todo el diseño va acorde ahora sí también a la edad del usuario a lo mejor ahorita se depora la recámara pues para una niña ¿no? ajá pero más adelante ya lo pueden cambiar a un adolescente o algo ¿no? bien vamos bien ahora este algún espacio extra que requieran no sé a lo mejor una alberca ah sí quisiéramos una alberca de esta en esta área no muy grande pequeña ajá no sabes sería una alberca pequeña ¿no? no muy no muy grande me imagino una alberca no sé a lo mejor de unos tres por seis o sea seis metros ya es un buen espacio para poder este practicar ejercicio bien ok ya tenemos el programa arquitectónico pues es prácticamente lo que nos había mandado antes así es este una más parte que consideres una recámara en la planta un baño completo en la planta abajo ah sí y un medio baño ah sí ah sí es cierto baño completo sí de hecho me gustaría que tuvieras tina ah ok ajá con baño y el medio baño el medio así para las obviamente ya lo demás es este anexo el cuarto de servicios este o sea para lavar todo eso ya va va de cajones ok bien ahora qué estilos más o menos quieren para su casa o qué se les ocurre qué estilos son más comunes qué diferencia más comunes por ejemplo mire aquí vamos a vamos a hacer una comparación el estilo de esta casa es más moderno que esta si nos vamos para allá pues es un estilo más tradicional si te fijas tiene sus columnas de cantera aún se maneja la pendiente hacia el frente de la casa obviamente le faltan sus tejas los remates este visuales en pecho paloma y esta pues se manejan líneas rectas el manejo del acero del cristal o sea es un estilo más más moderno ahora si nos vemos aquí en el lado este sur del del predio está esta construcción pero esta es más ecléctica ecléctica quiere decir que está combinada porque si bien pues es un estilo algo moderno pero le ponen muchos detalles por ejemplo las protecciones de las ventanas los circulitos arriba las perbolitas de ese tipo como de cubierta o sea está muy recargada de elementos es una combinación de dos y un estilo moderno este no acepta tantos detalles es lo más simple posible hay un estilo que se llama minimalista el minimalismo pues son prácticamente líneas rectas este horizontales verticales espacios abiertos el manejo de las islas el manejo de la recámara libre este manejando aparte el vestidor este estamos manejando y bueno prácticamente nosotros nosotros así como diseñadores podemos hacer todo acabamos de terminar una casa una remodelación de una casa nos las pidieron en un estilo muy tradicional con esas columnas de canteras sus arcos sus arcos y este pero estamos haciendo prácticamente diseños más modernos manejamos una arquitectura que se llama introspectiva que quiere decir esto la arquitectura introspectiva es la que se cierra al exterior y en este y en este caso como el terreno es tan amplio nos da opción a abrirnos hacia la parte posterior manejamos mucho los patios a lo mejor este tenemos una casa que estamos haciendo apenas ya la vamos a colar en el segundo nivel manejamos un patio intermedio de donde se reparte hacia las áreas sociales y hacia las áreas íntimas y están separados por el patio pero también se puede convivir dentro del patio tenemos y esa misma casa se abre hacia la parte posterior y también va a llevar una alberca pero en la parte frontal únicamente lo que tenemos son volúmenes manejamos unos muros que se llaman muros pantalla donde el volumen principal de la casa únicamente tiene una ventana pero de este lado no colinda con la calle o sea es una total negación hacia el exterior pero en la parte de atrás manejamos acristalamiento tenemos un espacio de doble altura de 6 metros donde vamos a poner un cristal grande y colinda con la parte de atrás el jardín el jardín pero bueno ya ahora sí todo diseño debe de ir adaptado a las necesidades de ustedes ustedes más o menos como la hicieron pues que la casa sea atrás y el patio en frente nada más así dos piezas sino bueno obviamente el patio de servicio sería la parte de atrás bueno yo creo ah ok quieren manejar algo así como allá la casa hasta atrás el patio y obviamente el cerramiento para que se me pasaba también cuántos autos va a haber dos dos autos ok entonces este más o menos la idea es manejar la casa hacia atrás y si que sea moderna moderna no queremos arco cosas yo bueno yo bueno nosotros como como arquitectos no estamos en contra de manejar un estudio así pero vamos también es más caro no aparte nada más no este me di a la tarea de de hacer unos unas distribuciones de unas plantas no es lo que ustedes quieren pero valdría la pena que lo revisaran para que partiendo de ahí vayamos haciendo ya un este unos esquemas más más específicos acorde a lo que ustedes necesitan si bueno jóvenes ya estamos aquí en casa en nuestro estudio en estos momentos vamos a editar el el video de la entrevista que tuvimos con nuestros clientes fue una entrevista corta pero les platico el desenlace que tuvo la entrevista pues ahondamos un poco en lo que en lo que ellos requieren entre otros requerimientos que nos pidieron pues fue una alberca que tuviera que aprovechara bastante el asoleamiento durante el día checamos que fue es un poco complicado aprovechar el asoleamiento de todo el día ya que la fachada pues es o la fachada principal es oriente y nada más tendría una fachada el proyecto entonces vamos a ver de qué manera solucionamos este este requerimiento otro de los requerimientos que nos pidieron pues fue un espacio para dos autos un garage para dos autos un espacio para una casa de de muñecas de una niña que va a habitar la casa que es que es la hija de nuestra clienta de ocho años eh otros de los requerimientos también que nos pidieron que es que fue muy importante para ellos para nuestros clientes pues fue utilizar la ventilación cruzada y los espacios abiertos creo que vamos a manejar una misma temática tenemos buen iniciamos con una un buen canal de información entre cliente y arquitecto y pues ellos deciden que que su estilo de casa que requieren es un estilo moderno eso nos favorece porque estamos manejando pues prácticamente ese estilo para nuestras construcciones y eso nos nos facilita las cosas también quieren mucha privacidad les les propusimos el el estilo de arquitectura introspectiva entonces fue muy bien aceptado por nuestros clientes y nos mencionaron que además de eso quieren algo diferente entonces quieren algo diferente pero también muy simple se les hizo la propuesta que puede ser una casa de estilo moderno o de estilo minimalista ambos accedieron a que se les hiciera una propuesta de cada uno de los estilos y a ver cuál les les parecía mejor entre otras cosas también y que tal vez es un problema pero no muy grande en el terreno es que no existe drenaje en la calle entonces vamos a tener que que realizar alguna fosa séptica o colocar algún biodigestor para solucionar este problema la línea de luz pues si si se encuentra bien está a borde del del límite del terreno y pues bueno sin más que decir síguenos suscríbete a tu canal si eres nuevo y pues vamos vamos a iniciar con todo este este nuevo año y te invitamos a que te suscribas y a que le des like para que sigas el proceso de diseño de este nuevo proyecto soy el arquitecto cristian gracias gracias gracias